Por los siglos de los siglos, amén. Buenas tardes a todos. Señor de Salvador, y siguiendo su fin de enseñanza, nos atrevemos a decirle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu amor. Venga a nosotros tu reino, haga su voluntad en la tierra como es el cielo. Dame suyo, nuestro Padre, y cada día perdone nuestras fuerzas, como también somos perdonados a los nuestros. No nos dejes caer en el cielo, y que te vayamos en el cielo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es fe, y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados con la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, la paz es fe, y que te vives en reina por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. No te espero. No perdemos el Señor, salvo de paz. Por Dios, que te vives en reina por los siglos, amén. Por Dios, que te vives en reina por los siglos, amén. 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 Vamos a pedir al Señor que bendiga estos regalos la palabra de Dios para que cuando te sientas tú inquieta que necesitas un consejo recurras a donde puedes encontrar tu respuesta, donde puedas encontrar el consuelo que es la misma palabra de Dios. Y el rosario para que cuando medites la pasión.